...repleto de felicidad y de premios... ...así se mostró anoche en Madrid Alejandro Sanz... ...durante la gala de entrega de los premios 40 principales... ...donde se llevó tres galardones... ...el de Mejor Videoclip, Mejor Álbum... ...y el correspondiente al Mejor Artista Español del Siglo XXI. Y si el cantante español fue el rey de la noche... ...lo que es indiscutible es que reinó junto a dos grandes damas... ...Alicia Kiss, la diva del soul actual... ...con quien cantó a dúo el tema Looking for Paradise... ...y la adorada Taylor Swift... ...estrella que ha revolucionado el panorama de la música country. Pablo Alborán, la oreja de Van Gogh... ...y los jovencitos de Aurín en el panorama nacional... ...y Pitbull o el francés David Guetta en el internacional... ...coron otros artistas que recogieron premio... ...y animaron la gala con sus actuaciones.